Ah caray, para Abundio Sárate Sus calles corren la vida, la alegría es su tradición La belleza de su mujer, su puente fe que está De mi corazón, saca a ti y yo, pero mi amor es tu grandeza Es mi pasión, me muero, si eres mi alma Yo te llevo en mi corazón, vuelvo querido, saca a ti y yo Junto del alma te dedico esta canción, pueblo divino, saca a ti y yo Seas por siempre y hagas mucho de mi nación Pueblo querido, mis saca a ti y yo Junto del alma te dedico esta canción, pueblo divino Y si eres mi nación, serás por siempre y hagas mucho de mi nación Y colorín colorado, ni crean que este cuento se ha acabado ¡Ah ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Sacatillo, mi amor es tu grandeza Es mi pasión, mil recuerdos Viven en mi alma Yo te llevo en el corazón, pueblo querido Querido Zacatillo, junto del alma te dedico esta canción, pueblo divino Zacatillo, serás por siempre el gran orgullo de mi nación. Pueblo querido Zacatillo, junto del alma te dedico esta canción, pueblo divino Zacatillo, serás por siempre el gran orgullo de mi nación.